La llegada del fenómeno del niño podría ocasionar estragos y dejar damnificados a miles de familias. Así lo ha pronosticado el Cenami Indesi con reconstrucción con cambios y el Ejecutivo están viendo las acciones a tomar para minimizar los efectos a fin que no afecte, de tal manera que se debería trabajar en la prevención para hacerle frente a una probable destrucción de las zonas vulnerables. El presidente de la Comisión de Usuarios, Chiclín Pongo Chongo, nos comentó que existe un retraso en los trabajos de limpieza de canales y que esperan un informe sobre la empresa española Ola para conocer sobre las actividades a intervenir en la parte baja del río Chicama. Enero, febrero de este año. Nosotros tenemos una parte ya limpio, pero hay otra parte que todavía falta, incluso la Junta también tiene una obligación que hay que cumplir. Justo ahorita estamos con la Junta coordinando ello y otro punto más. Estamos capacitando también al personal de trabajo. ¿Usted habla de un compromiso? ¿Quizás se está refiriendo a ese convenio que se quedó en Chiquitoy con todos los hermanos agricultores? No, no, no. Es otro compromiso porque el convenio que se habló en Chiquitoy hasta la fecha nunca se firmó. Sí. No se cumplió. ¿No se cumplió? No, no, no. Por eso es que estamos insistiendo con la Junta. Y como ustedes lo pueden ver, ahorita acaba de venir la Junta. También vamos a tratar de ser nuevos puntos. Otro de los temas también que está preocupando a los hermanos agricultores y toda la población del distrito es concerniente a los puntos vulnerables en el río Chicama. ¿De qué manera la comisión viene articulando? Porque hasta el momento se desconoce si esta empresa española Ola ha considerado los puntos críticos de la parte baja. Bueno, es una buena pregunta, pero sinceramente nosotros somos comisión. Y en esa pregunta que deberían de ser ustedes, con todo respeto, es a la Junta. Pero sí, nosotros hemos hecho un pequeño informe de los puntos más vulnerables de la parte que nos corresponde, como es la sequedad de Chiquitoy en Pomochongo. ¿Ajuntaría su jurisdicción? Sí, sí, de hecho, de hecho, nosotros ya hemos hecho un informe. ¿Usted ha puesto de conocimiento a la Junta de Usuarios? Exactamente. Todo lo que nos concierne a nuestra jurisdicción, como comisión Chiquitoy en Pomochongo, nosotros ya hemos puesto el conocimiento. ¿Ya tiene un informe de lo que usted...? Nosotros ya hemos hecho de conocimiento a la Junta de Usuarios. Sí. ¿Y cuál es la respuesta? Que se va a tener que tomar acciones, pues. Todos los sectores... El tiempo pasa, 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 y hasta el momento no hay un informe que se pueda dilucidar y decir, pues no, sí, se está considerando y la población está, pues, asegurada de que no va a haber ningún daño y perjuicio. No le puedo decir que no va a haber daño o perjuicio, sino que nosotros tenemos que prevenir. Y justamente la semana pasada hemos tenido una conversación con la Junta y hoy de nuevo tenemos otra conversación. Y es muy probable que de aquí a unos días la Junta esté mandando la máquina para... ¿Puedo realizar un plan de contingencia para que ya se siente este fenómeno de... Sí, sí, estamos en eso, con la Junta. Por el momento no hay un informe de... No, no, todavía, 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 todavía no. ¿No hay nada? No, no, no. ¿Cómo está el tema de las maquinarias? ¿Están óptimos para hacer el trabajo de... Mira, la maquinaria de nosotros, Chiquitoy en Pomochongo, ya lo hemos reparado. Pero, ¿qué pasa? Las uñas están terminadas, ya se han acabado. Y hemos mandado a hacer un juego de uñas, son cinco uñas. Sí, en eso no nos falta porque la maquinaria ya la tenemos operativa. Sí, señor periodista. ¡Gracias!